Siempre lo cuento, ¿por qué le decimos el 001? Lo voy a contar muy rápidamente otra vez. Porque yo lo conozco desde hace mucho, al cero, cuando tenía un gimnasio en calle Ecuador, año 98. Después lo tuve en calle Charcas. Y vino un día, no sé, me contactó y le hice un asesoramiento. Cada encuentro con el cero es una anécdota, digamos. Pero bueno, la anécdota de cuando me vino a hacer la consulta, lo voy a contar en otro momento. Bueno, rápidamente, un día me lo cruzo en la calle y le digo, mirá, era cuando abrimos el primer fin de esquina en calle Córdoba. Le digo, cero, estamos por abrir un gimnasio, va a estar 24 horas. Uy, qué bueno, qué bueno, me dice. ¿Cuándo ya está abierto? No, le digo, que esto va a ser en 3 o 4 meses. Recién habíamos firmado contratos, faltaban 4 o 5 meses. Bueno, quedó ahí. A la semana me tocan timbre en casa. Viste, yo raro, si no me avisan que vaya, como viste, hoy en día te avisan por teléfono o por WhatsApp. Si alguien viene, ya que hace que el timbre está en desuso. Me tocan timbres, salgo, el 001, que obviamente era Nico, no era el 001. Le digo, hola, ¿qué haces? Y viene con 500 pesos en la mano, porque yo le había dicho, me preguntó, ¿cuánto sale la cuota? Y iba a salir 500 pesos. Arrancamos con 500 pesos. Mirá cómo estamos, ya estamos 10 veces arriba. Bienvenido a Argentina. Y viene con un billete de 500 pesos y me dice, te vengo a pagar la cuota del gimnasio. No, le digo, pero faltan 3 meses más o menos. Ah, bueno, bueno, bueno. Y se va. La cuestión que estuvo por casi dos meses, toda la semana, a cualquier hora, 3 de la tarde, 6 de la tarde, me tocaban timbre y cuando iba a abrir estaba el 0 con los 500 pesos. Y así hasta que abrimos. Me vino todos los días, hasta el día que abrimos. Me acuerdo que el día que abrimos se fue con los 500 pesos. Fue el primero que se anotó. Fue el primero que entrenó en el primer fitness king. Y por eso le quedó el socio del 001. No podía ser de otra manera. Y un detalle, ya que viene esta anécdota de por qué se llama el 001, fue una apertura a las apuradas. Todavía faltaban, estaban armando las máquinas. El primer día faltaban armar máquinas. Los albañiles estaban sacando cosas. Y en el frente había un vidrio muy grande que habíamos puesto, que era todo como un blindex. Hizo su entrenamiento corto, en ese momento dos horas más o menos. Estaban las chicas limpiando, los albañiles estaban afuera. Y bueno, chau, gracias, 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 gracias. Y estaba recién colocado el vidrio. Y limpio. Y encaró, venía embalado, apurado, apurado. Y iba a salir, pum, se pegó contra el vidrio, rebotó. Yo no sé cómo no lo rompió. Y la risa de los albañiles, las chicas y todo el mundo. ¿Cómo nos cagamos? Esa fue la primera vez que nos hizo cagar de risa el 001. Con la salida por el medio del vidrio. Yo no sé cómo no lo rompió, porque se la dio fuertísimo. Y ahí nomás, bueno, pusimos silla y pintamos, qué sé yo. Pero bueno, se llama 001, porque es el socio 001 de Fitness King. ¿Cómo lo ves a Jorge Tabet para una clasificación al Olimpia? No sé si lo viste ahora. Sí, la verdad que lo estoy viendo a Jorge Tabet, lo vengo siguiendo. Me parece que es un muy buen trabajo el que está haciendo desde YouTube, como YouTuber. Excel, no, bueno, excelente es lo que está haciendo, informando, mostrando lo que es la vida de un culturista. Pero creo que no es muy bueno el trabajo desde el punto de vista profesional, ya como fisicoculturista. Primero, por dos razones, y esto es con todo el aprecio y los didácticos que son los videos que hace. Más allá de eso, yo lo vengo observando a Jorge durante los últimos dos años, desde que ganó su Procard. Y vi que tuvo en el primer año un pequeño, no sé si decir un problema, sino una elección que depende de cada uno. Podemos decir que es una buena elección, una mala elección, que se enfocó demasiado a ser YouTuber a la producción. Sobre todo en ese momento que yo creo que no tenía por ahí la organización que tiene ahora con las redes. Él recién estaba empezando y lo vi, lo vi, estaba demasiado enfocado en, bueno, se mudó a Andorra, le fue muy bien con su canal de YouTube. Y vi que no estaba muy concentrado con su entrenamiento. De hecho, cuando él compite a fin del año pasado, va a dos torneos, no le fue mal, salió cuarto y sexto creo, pero era más que todo porque el nivel era bajísimo y él presentó un físico que era prácticamente el mismo físico que había presentado cuando ganó la Procard. O sea que yo creo que no tuvo ningún tipo de ganancia ni en tamaño ni en calidad durante todo el año pasado. Justamente por estar enfocado a su mudanza, lo explicó en su momento a Andorra y por su laburo. Ser un YouTuber como Jorge, que está grabando todo el día, te quita un poco de, te quita mucho tiempo para dedicarte al 100% para el culturismo ni hablar a un nivel profesional si querés competir en la Olimpia. De hecho, hubo como un entredicho ahí entre Jorge Tabet y Dufort, porque cuando tenían el programa conectados, en un momento Dufort dijo, también estuvimos viendo la participación del YouTuber Jorge Tabet. Creo que no le cayó muy bien a lo de Jorge, eso de YouTuber, que lo traten de YouTuber, si bien lo es. Pero bueno, después lo invitaron, estuvo explicando un poco sobre el torneo, que él fue un torneo que fue fácil, pero no es culpa de él. Dice, si no hubo el nivel que no tuvo, no es porque yo lo quise, yo fui al nivel que había. Es lo que había y bueno, esos fueron los resultados. Ahora, si me preguntás sobre esta vuelta, este año, yo te podría decir, por lo que estoy viendo en los videos, lo sigo bastante, está sacando un video prácticamente uno por día de 20 minutos. Lo veo mucho mejor en cuanto a calidad, mejoró muchísimo la calidad. Lo veo mucho más concentrado, de hecho hizo un break en YouTube y eso creo que lo benefició. No haber estado tan pendiente de estar grabando constantemente toda su preparación y mostrando como lo está haciendo ahora. Él está en San Antonio, no sé por qué, es otra cosa que no entiendo, por qué no se fue al Goals a entrenar. Tal vez justamente para no perder concentración en su entrenamiento, el Goals puede llegar a ser un poco distractivo para una preparación, para un campeonato profesional, pero creo que es el lugar donde un culturista debería estar, si se puede enfocar bien, para hacer una preparación. Pero lo que veo es que no ha tenido ganancias musculares. Yo estoy seguro que no aumentó ni un solo kilo y sobre todo no tuvo una mejora en el punto muy débil que tiene él, que son los femorales, aductores femorales, glúteos, incluso también te diría cuádriceps. Lo que tiene Jorge es una forma muy bonita en el torso, te hace un vacío abdominal que es espectacular. Yo creo que es uno de los mejores vacíos abdominales, una de las mejores doble bíceps, pero ya a un nivel profesional y como viene la mano, recuerden que al día de hoy hay 45, 45 clasificados para competir en la Olimpia. Obviamente que estos torneos ya son los últimos, son un poco más fáciles, porque ya hay muchos que están clasificados. Va a ser un poco más fácil, pero niveles de un año a otro sube increíblemente. Si Jorge, por ejemplo, hubiera estado en el Muscle Contest, que salió tercero Sancareri en Brasil, el que ganó el iraniano, como dicen los brasineros, y el iraní, como decimos nosotros, Fouabat, creo que es el apellido, Jorge no hubiera entrado en el Top Ten directamente. Pero por el tema de las piernas, porque van todos con las piernas gigantes, cortadas, glúteos terminados. Por ejemplo, el cambio que tuvo Camilo Díaz, que se pasó de Open a Classic Physique, van a ver que lo fuertes son las piernas. Yo creo que por hacer una comparación de un nuevo integrante a un Olimpia, como lo es Camilo, a quien le mandamos un gran abrazo desde Argentina, él muy enfocado ya en su preparación para el Olimpia. Si lo pones a Camilo Díaz, al lado de Jorge Tabet, y como decimos en Argentina, Camilo se lo come en dos pancitos, ¿viste? Lo que no quita que Jorge siga teniendo para un futuro una muy buena perspectiva. Él está trabajando muy bien con Raúl Carrasco, uno de los mejores preparadores del mundo. Creo que Jorge hizo un excelente trabajo, pero en mi humilde consideración, creo que lo correcto hubiera sido hacer un parate de al menos dos años y hacer un trabajo específico para mejorar los cuádriceps, los femorales, los glúteos. Si bien las inserciones que tiene ya no son buenas, se puede trabajar en tamaño y se puede mejorar mucho eso. O sea, para hacer una síntesis, te voy a decir que mejoró mucho la calidad, creo que va a entrar muy bien. El resultado va a depender, obviamente, de los rivales. No creo que sea muy alto el nivel de competición, pero así y todo no va a estar muy arriba y creo que es prácticamente imposible que pueda clasificar para el Olimpia. Ojalá, la verdad que sería buenísimo que un español, este otro español, si es que Madelman va, obviamente, esté en el Olimpia, pero creo que a Jorge le faltan dos años de muy, muy buen trabajo, muy duro trabajo de piernas. Así es el culturismo, tiene sus tiempos y cuando tenemos estos puntos tan retrasados, sobre todo piernas, necesitamos años muchas veces, uno, dos, tres años de trabajo muy duro. Creo que él lo puede lograr. Así que un día vamos a hablar, vamos a mostrar la expectativa, compite en 15 días y vamos a hablar un día del síndrome Tabet, que yo lo llamé de esa forma, al problema que tenemos o que tienen algunos youtubers, yo no soy youtuber, yo soy más culturista que youtuber, esto lo hago muy, muy amateurmente, pero cómo te puede perjudicar estar tan constantemente subiendo material y produciendo material, si bien él no edita, él tiene que estar hablando, tiene que estar pendiente, armar los programas de alguna forma, otra persona lo edita, pero todo eso te consume tiempo y te consume energía y no te podés concentrar 100% en la preparación. Así que para un próximo programa completo vamos a hablar sobre el síndrome Tabet. Estefano Roata me pregunta, ¿cuántos gramos de carbos para mantenimiento para después de una competencia? Mirá Estefano, esto es muy, muy personal, como lo es casi todo en culturismo. Vos tené en cuenta que van a pasar dos cosas después de que compitas, sobre todo si son tus primeros torneos. Lo primero que va a pasar, sobre todo si son tus primeros torneos, vas a tener un rebote, una sobrecompensación o como un rebote, como lo quieras llamar, que probablemente cuando empieces a meter carbohidrato y sobre todo sodio, vas a tener una retención hidrosalina muy grande y vas a aumentar unos cuantos kilos. Yo llegué a aumentar 6 kilos en un día y en otra ocasión 10 kilos en una semana. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Es conveniente? No, no es conveniente. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Te voy a explicar por qué. Porque esos 10 kilos es de retención de líquido y por ahí no te das cuenta y la presión se te puede ir a las nubes y podés tener un problema. Yo lo que recomiendo, obviamente, que terminas recagado de hambre, lo que te recomiendo es que, primero, un poco de mesura, que trates de controlar, que no te comas por ahí una comida, no pasa nada, pero que no te desahogues toda la semana comiendo todo lo que te entra y, sobre todo, después de competir, que cortes el sodio por lo menos durante 15 días. O sea, come mayor cantidad de carbohidratos, obviamente. Pero, lo más importante, añadiendo un poco a la respuesta que hago a tu pregunta, más allá de la cantidad, es que cortes en cero. Obviamente, toda la comida tiene sodio. No le pongas sal agregada, ni siquiera la sal modificada, que tiene 33% de sodio. Eliminá la sal por completo. Trata de no zarparte. Hacé una comida chatarra, prohibida, o domingo libre, mamita, como lo quieras llamar. Y te diría que la cantidad, lo ideal sería multiplicar por 3 de lo que venías, porque hay gente que come 100 gramos de carbohidrato para una competición, y hay gente que come 300 gramos de carbohidrato y se marca. Va a depender de tu metabolismo, del entrenamiento, de la suplementación y de muchas cosas más. Pero, por ejemplo, si estás con 200, con 150 gramos, que digamos que es una buena apretada de carbohidratos antes de competir, que estés entre 400 y 500 gramos de carbohidrato. Por lo menos, 4, 5, 6 semanas, hasta que se vaya ese rebote, tené en cuenta que puede llegar a pasar, que vos te cuidabas 15 días, y dijiste, bueno, ya pasó lo peor, y a los 15 días tengas un rebote y vas a sentir los tobillos hinchados y todo lo que suele pasar después de un rebote muy fuerte, de una gran retención de líquido. Te repito que puede ser muy peligroso. Entonces, anda... Yo creo, siempre digo yo que los tobillos en los culturistas, sobre todo cuando venís de una competición, que están, que se ve el hueso y están muy boscolverizados, es el termómetro de cómo está la retención de líquido. O sea, que el consejo sería, primero, cortar el sodio y que multipliques por 3 la cantidad de carbohidratos que estás usando hasta el día de la competición. Sí, los Bluetooth son muy nuevos. Vos sabés que cuando empezaron con el cable, yo decía, ¿cómo mierda no vienen auriculares que sean Bluetooth, Wi-Fi o como lo quieran llamar? Que si bien hoy en día yo tengo como 5 dando vueltas por todos lados, aparecen en esos auriculares, salen 2 pesos con 50, con una calidad relativamente buena. Obviamente, unos de Apple original o alguna otra marca son más caros, pero en general son muy baratos para lo... muy buena calidad para lo barato que son. Pero son relativamente nuevos. Yo me acuerdo que hace 8, 10 años no había. No había. Había muy, muy poco y los primeros eran medio aparatosos, vienen con una, como una, como una, como una, ¿qué? como una pincha, ¿viste? Como una cosa pasada por acá atrás, qué sé yo. Cosas buenas de la tecnología. Si bien no todo es bueno, pero... Ah, sí, Ron Good me está diciendo algo que es clave, que lo digo todos los días hasta que me canso. Dice Ron Good, dice... Estamos... Estamos... Espera, ¿dónde está la pregunta? Estábamos hablando sobre usar auriculares en el entrenamiento, en el gimnasio y yo siempre aconsejo que no... no usar el teléfono. Lo peor que vos podés ver es el gimnasio lleno. Vos querés usar una máquina y está el chabón o la minita está sentado ahí en el sillón de quadriceps una serie de papac y tres minutos. Papac, chateando, viendo el Instagram, boludeando y uno esperando, ¿viste? Y te da... Disculpame, ¿está usando la máquina? Ay, sí, me faltan cuatro series y ni se mueve. Yo soy de la idea que el celu no queda, no lo usás ni para escuchar música. En fin de skin, como en algún otro lado, tenemos los cargadores, dejalo ahí, pedí una llave, metelo en el cargador y entrená. Mi consejo, lo que a mí me gusta. Ahora, lo que dice Ron Good, está muy bien, dice... Están los boludos que dejan el móvil en el piso o en un banco, después ponen cara de orto si se los pisás. Vos sabés que todos los días veo en la parte de pesos libres, de mancuernas, están todas las mancuernas así, está el chabón haciendo una serie de bíceps y el celular al lado de las mancuernas. No solo se los pisás, sino que le pueden tirar una mancuernas encima, se le puede caer un disco, te lo hacen mierda, pero es muy, muy común, más de lo que muchos piensan. Y le digo, disculpame, ¿es tuyo el celular? Le digo, te doy un consejo sano, ponelo en un costado contra la pared porque te lo van a romper. Ah, sí, 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 no me di cuenta, no me di cuenta. Y lo otro también lo que dice Ron Good, cuando te lo dejan arriba de un banco. Chicos, ustedes cuando van a un gimnasio, tienen que entender, sobre todo si van en horario pico, yo, por ejemplo, ahora voy a las, después de verlos ustedes, tipo dos, tres de la mañana, ya hay menos gente, por ahí no sería tanto el problema, pero, por ejemplo, hoy que fui a hacer brazos a las seis, cinco, seis de la tarde, estaba explotado el gimnasio, hay gente que viene y hay un banco desocupado que te deja el agua, el agua, y el celular arriba del banco. Y están como si nada, y uno no sabe si lo está ocupando, y uno le pregunta, disculpame, ¿me está ocupando el banco? No, 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 lo dejé ahí para, lo estoy apoyando y no más. ¿No lo podría dejar acá un costadito, así puedo usar el banco? Ah, sí, sí, disculpame, no me di cuenta. Bueno, hay muchas cosas que la gente no se da cuenta, lo mismo que lo de las pesas que dejan tirados, yo también le pregunto. Hoy lo hice con cinco personas. Disculpame, ¿me están usando los discos? Sí, sí, lo voy a usar. Bueno, ponerlo en el rack, ráquealo, incluso le explico, un poco irónicamente, fíjate, es más cómodo cuando lo sacás, agarrarlo así, ponerlo en la barra, y después volver a ponerlo en el rack, que tirarlo en el suelo y agacharte, y del suelo. Ah, sí, sí, es verdad, no me di cuenta, no te diste cuenta, pero el gimnasio está lleno de discos tirados por todos lados. Así que, muy buena observación la de Ron Good. ¿A qué edad dejás de entrenar? Y, yo creo que dejás de entrenar, no sé si me preguntas a mí, personalmente, creo que general, para un culturista, vos dejás de entrenar el día antes de morir. Eso sería la respuesta. Creo que un culturista que lleva el culturismo en la sangre, por más que no compista desde hace años, tiene que estar en una muy buena condición física, no es necesario estar competitivo, obviamente, porque no vas a estar hasta los 60, 70, 80, si bien hay categoría hasta más de 80 años, hay gente que compite a los 80 años, no todo el mundo, por una cuestión de lesiones, de tiempo, de un montón de cosas, como en cualquier deporte, no vas a estar competitivo, ni hablar a la alta competición, pero creo que un buen culturista tiene que estar presentable todo el año, tiene que haber, el que fue un gran campeón, tiene que reflejar de alguna manera el estilo de vida que tuvo para ser un gran campeón, más allá que obviamente que vas a perder peso, no vas a tener el mismo tamaño, la misma forma, pero dejar de entrenar hasta el día antes que mueras. Mirá, uy, está el Tom Platzmar Platense, no me quiero imaginar esas patas, pero antes, antes le contesto a Pablo, dice que hizo una pregunta y aún no se respondió, algunos dicen de una cosa y de otra, dice tomar el batido de proteína antes de entrenar y otros después por el catabolismo que se produce al destruir los músculos. Mirá, Pablo, eso va a depender mucho de cómo comas. Yo, por ejemplo, hice una muy buena comida antes de acostarme, dormí dos horas, me conecté enseguida a este streaming. Ahora, en media hora hago otra comida y enseguida me voy a entrenar, o sea que no necesito tomar ningún batido de proteínas. El batido de proteína en todo caso, que no es el mío porque yo estoy tomando más aminoácidos esenciales y BCAA después de entrenar, yo lo tomaría en el caso que hagas una buena comida antes de entrenar apenas terminás de entrenar y una hora después comer. Eso en mi caso. Dice Juan Cruz que cambió mucho el tipo de gente que va al gym con esto de las redes. Sí, es verdad. Eso tiene algo bueno y algo malo. ¿Te explico qué tiene de malo? De malo que por ahí vas a ver gente que está ocupando las máquinas de mala manera, que no sabe, como yo te digo, dejan todo tirado en las mancuernas tiradas, hacen mal los ejercicios, te dejan las prensas cargadas, gente sin experiencia y lo bueno es que para nosotros, para los que somos dueños del gym o la gente que está en el negocio del fitness, que vende suplementos, indumentaria, etcétera, como esta XNC, a quien le agradezco que me hicieron un obsequio, una prenda muy linda de XNC, muchas gracias por el cangurito, no sé cómo se llame, es muy bueno para todos nosotros y al mismo tiempo, chicos, para los que entrenan en serio, también es bueno porque si bien te puede romper las bolas y que haya mucha gente en el gimnasio y que use de mala manera algunas máquinas o que deje las cosas tiradas, nosotros al tener cierto volumen de gente podemos crecer, podemos comprar más peso, podemos tener más variedad de máquinas, podemos invertir y hacer gimnasios más grandes y más completos, gracias a toda esta gente que se está volcando al gimnasio. si seguiríamos siendo el gueto que fuimos en algún momento este pequeño grupo que obviamente estaba bueno porque éramos todos competidores y estamos más en el tema y de alguna forma cuidábamos un poco más el gimnasio, más allá que siempre estaba el animal que te rompía las cosas y tiraba, dejaba todo tirado, no podríamos crecer de la forma que estamos creciendo y afortunadamente y lo pueden ver en Estados Unidos el mismo fenómeno al haber esta explosión del fitness en estos videos que vos ves de estos grandes culturistas entrenando como Sivan o cualquier culturista que muestre sus entrenamientos ya sea desde el Gold Sheen o de un gimnasio en Florida o en el Power House de Steve o estos mismos de Jorge Tabet o de Pradel cuando están en España o en Estados Unidos van a ver la variedad de máquinas que antes no las teníamos y esa cantidad de máquinas muy buenas y muy útiles que tenemos hoy en día las podemos disfrutar gracias a que viene mucha gente como que son outsiders de alguna manera al menos en un principio pero lo importante que nosotros los que estamos en el ambiente de hace muchos años y que tenemos un poco más de conocimiento sobre entrenamiento y nutrición le demos una mano a esa gente le enseñemos a entrenar y también los que hacemos las cosas bien en cuanto a nuestra movilidad en el gimnasio les enseñemos sobre el uso de los elementos para que no sea un caos entonces si bien como dijeron que hay mucha gente tal vez en un tono medio despectivo mucha gente nueva que cambió mucho el tipo de gente que va al gimnasio eso es muy bueno para poder seguir progresando en cuanto a equipamiento y que haya más gimnasio y se pueda ampliar todas las posibilidades que tenemos para entrenar Julián Segovia me pregunta ¿qué tomas amigo? no sé si me pregunta ¿qué tomo de suplementación natural? ¿de suplementación química? o si se refiere al vaso de agua que estoy tomando ahora Fabri BPF hola Simón buenas noches conocí el FK2 una locura hermoso y terrible y prepárate porque ahora va a estar más hermoso y más terrible porque nos multiplicamos por dos llegan un montón de jaulas de máquinas de discos va a ser algo increíble lo que está quedando ese gimnasio me voy a animar ahora sí me voy a animar a decir que va a ser el mejor gimnasio fierrero de Argentina después ustedes miran si me equivoco y me dice una pregunta ¿qué tinte usás para las competencias? Protan el otro día en una competencia de IFBB acá en Argentina no dejaron usar un Shantana a un atleta que es raro porque Shantana es muy parecido al Protan mirá te cuento y mirá justo lo tengo a mano va a parecer que estoy haciendo una publicidad y tal vez de alguna forma lo estoy haciendo yo normalmente sé usar el Protan que es obviamente la Coca-Cola de los bronceadores el Shantana también es muy bueno pero está picante está caro viste te piden entre 10 y 15 mil pesos yo en el último torneo si pueden ver el video yo hice un video que voy a poner si lo pongo en YouTube pongo el link en la descripción cuando no el NPC no podés competir cuando no me dejaron competir porque teóricamente estaba borracho en un torneo pero yo hice una puesta a punto y me di una sola mano de pintura también que tenía una base como ahora un poco de cama solar con este que para mí es el mejor bronceador es el Bronze Night de DreamTam también viene la cremita que la tenía viene la crema que está ojo con esta no te podés arpar porque en esta no podés usarla solamente podés usarla para darle un toquecito muy por arriba da un brillo espectacular muy pero muy muy sutil es una crema no sé si se alcanza a ver ahí a ver si se puede ver bueno es una crema que se usaba antes pero bueno teóricamente porque manchaba que se yo pero si te das un toquecito arriba del Bronze Night que es de de DreamTam este con una sola mano ustedes pueden ver con una mano que es menos de medio frasco me quejó un color espectacular lo pueden ver en mis fotos de Instagram en una de las últimas fotos que puse incluso que estoy haciendo una comparación los de Instagram que estoy posando una comparación del año noventa y un noventa mil noveinta si de mil noveinta con la de este de hace unos meses atrás estoy haciendo y van a ver el color espectacular bien oscuro un color parejo no se corre el producto lo pueden buscar en internet bronze night como caballero del bronce a ver si se se alcanza a hacer el foco ahí está es buenísimo también es en spray viene con la esponjita para pasarte o puedes pasarlo con un rodillo y esto lo estamos vendiendo en ocho mil pesos contra los doce mil quince mil pesos del portal y les aseguro les aseguro le doy la garantía que es mejor calidad igual o mejor calidad del portal así cualquier cosa está en fin de skin tenemos y si no contactense conmigo por instagram y después les digo cómo podemos hacer se lo puedo mandar un producto de primerísima calidad de altísimo nivel como dice padilla y les aseguro que le asegura un primer puesto en cualquier torneo acá tienen la procar bueno terminó el momento de publicidad justo me vino re bien la pregunta porque me había olvidado lo iba a mostrar sinceramente lo iba a mostrar lo iba a ofrecer pero me había olvidado y me hizo acordar a alguien por acá sí 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 mirá ahora tengo que ir a buscar porque esta está cerrada no la quiero abrir viste a ver le puedo sacar un poquitito de la tapa le puedo sacar un poquitito de la tapa no me voy a pintar obviamente le voy a sacar esto que no es nada mirá ahí ahí lo estoy con eso van a ver el color que te deja mirá lo que es con este poquito y vamos a ver si hacemos una demostración si se ve a ver si hace foco en Twitch me voy a poner un poquito en el antebrazo con el dedo un poquito ahí está ahí vamos ahí mirá 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 lo que es con una con un dedito con una puntita vos a esto que tiene un pequeño un pequeño brillo te lo pones arriba del del pro tan o del o del dream tan te queda espectacular te queda ya te da color incluso pero si lo ponés encima del color del bronceado después lo vamos a hacer con la semana que viene lo voy a mostrar con un poco de de dream tan y la crema encima en un hombro en el hombro para que se pueda apreciar un poco más pero es este el color que te deja el bronceador les agradezco por por haberme acompañado en esta jornada un poco especial con estas preguntas y respuestas si no están suscriptos a fitnessmas suscríbanse compartan el video con todos aquellos que le pueda interesar este tipo de preguntas y respuestas a veces un poco extrañas denle click a la campanita para recibir todas las notificaciones denle like solamente solamente si le gustó y si no le gustó también denle like y como siempre digo gracias por ser musculosos no le gustó la campanita la campanita Gracias.